Bueno, Pedro, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo empieza su vida laboral acá en Chañar? ¿En qué año? ¿En qué año? Bueno, yo empecé, tenía 12 años. Bueno, el amigo de don José Foresto, que era el abuelo, ¿no es cierto? Era intendente. Como él tenía muchos años, no podía andar así, solo, ¿viste? Entonces, querían comprar un auto. Compró un Chevrolet modelo 26. Y yo no sabía manejar el auto. Entonces me llevaron a la agencia y me enseñaron a manejar y empecé a andar con el auto. Claro, era un pebe, pero el viejo no quería tener, porque le costaba mucho tener un chofer, ¿viste? Entonces, conmigo me pagaba 30 pesos por mes. Y yo lo llevaba donde él quería ir, acá, para allá, y va. Y cuando aprendí bien manejarlo, yo llevaba al viejito. Y el viejo venía, Pedro, tengo que ir acá, pero viste como todos los pibes bandidos, porque es así. Cuando íbamos, él quería que fuera al despacho. Y yo le empezaba a acelerar, ¿sabés? Cuando quedaba bien, le daba pata ahí. Bueno, entonces, yo, ¿cómo se hace con él? Dice, dice el hijo, el hijo es, no, no, dice, yo te voy a enseñar lo que tenés que hacer. Dice, tenés el bastón. Cuando él va, cuando él va muy ligero, volvés a pegar con el bastón, dice, en la pierna. Bueno, y que por ahí íbamos, el viejo, entonces yo reducía un poco la velocidad. Pero por ahí, a mí se me daba por darle velocidad. Entonces, ¿sabés? Dice el hijo, dice, no te hagan problemas, dice. Yo, dice, te voy a solucionar el problema. Y agarró, sabe, y le sacó la varillita al auto, del querrobador, y la cortó. Entonces, cuando lo aceleraba, daba esa velocidad. Nada más. Y andaba con eso, pero cuando yo vía en el barro, con eso, vos no tirabas el auto. No tirabas. Y vos, bueno, no, así no puedo llevar, no puede ser, no, no va, el auto no va. Ah, ah, bueno, iban y tomaban un, ellos, el viejo llamaba, el regador era un forté, un forté, un camioncito de forté que regaba el pueblo, viste. Y con el regador se hacía llevar. Bueno, y entonces, vos entro en el, entraba en el garaje, y cuando estaba en el garaje, sabés, empecé a mirar, y la varilla del que va al carruador era una varilla larga, sabés, tenía una vuelta, agarré, saqué la varilla y la enderecí, lo puse a mirar. Eh, mirá que cuando aceleraba eso, iba a pongo, sabés. Un día, un día, dice, vamos, tenemos que ir al campo, porque tenía campo, y bien, y tenía abeja. Y dice, todo, dice, un día lindo, un día sábado, dice, un día el sol, un día lindo, y dice, bueno, pero en ese tiempo los coches tenían capota, no era como ahora que, tenían capota de lona, y la suspensión no había como ahora, era elástico, nada más, no había amortiguadores. Entonces, se llevó en el auto y salimos. Que, yo fui al campo, que, yo lo puse a fondo, sabés, po, venía con todo. Qué lindo aire, decía el viejo atrás. En una de esas, yo no lo vi, y cuando venía a fondo, un pozo, había un pozo, lo agarré, y yo, ¡pam! Y yo, ¡pam! El viejo, ¡pam! En la capota, y se fue el sombrero a los ojos, y ¡pam! otra vez, y ¡para! ¡Pam! Pam! Anticrist, me decían. Y cuando, cuando paré, el viejo con el bastón me quiso, ¿qué? Yo me bajé de la... Vení, vení, me dice, vení. Y así lo llevé otra vez al pueblo, sabés, y así, así, anduve yo con él, haciendo travesuras. Por esto, vive, frente a la plaza. Cuando vos venís, por ejemplo, de Cabaliá, para acá, dentro de ahí, viniendo, entonces, hace la cuadra, y después viene el floresto. Bueno, en la esquina hay una familia ahora. Y más, en la casa que sigue, hay una casa que está desocupada, era de floresta, ahí donde vivía el viejo. Y después, nunca se desillo la casa, porque los hijos, cuando la herencia, cuando se hizo, cuando murió el viejo, la herencia no... Quiere decir que la casa quedó ahí parada. Está sin nada, no tiene... Ahora, últimamente había uno, creo que vivía ahí, pero no tiene puertas, ni ventanas, está caída la casa. ¿A qué hora arrancaba a trabajar o no tenía horario? No, no tenía horario, no. Ves, ocho y media, nueve, según, viste. El que se le iba a la comuna, a esas de las nueve de la mañana. Y después venía a las... A las... Die y media, once. ¿Cómo era como persona José Foresto? Ah, era muy bueno. Muy bueno. Después, después yo conocí a un italiano, este, un tal Bernardi, que era, tenía taller. Y yo siempre iba a cargar hasta ahí, siempre iba a cargar hasta ahí. ¿Acá en Chañal? En Chañal, sí. Iba a cargar hasta ahí, para la comuna, viste, para el viejo, el viejo se lo pagaba a la comuna, eso. Iba a cargar ahí. Y me dice el italiano, dice, no, Pedro, dice, ¿por qué vas a andar manejando por 30 pesos? Vení, yo te pago 40 pesos, dice. Pero vení acá, vos aprendés mecánica, dice, vos sos un tipo inteligente. Y bueno, esas cosas, viste. Yo fui y le pedí un mentirón y no me quiso dar. Entonces yo dejé de ser chofer, del viejo. Dejé de ser chofer. Y anduve al taller. Y a los dos meses que yo dejé de andar, me buscaba a otro muchacho, él. Y se murió. Murió, Llega. Y tenía 70 y pico de años. Era, él ha hecho muchas cosas en la municipalidad cuando era intendente. Él le había compuesto mucho los caminos, había arreglado. Hay una calle que se llama José Foresta, viste. Claro, porque fue apreciado, viste. Ha hecho mucho la plaza. Por ejemplo, la plaza hizo plantaciones, puso una serie de cosas. No había nada, era un potrero, eso. No, le gustaban hacerse las cosas bien. Y tan es así que en el primer momento iba él a aportar las plantas. Yo era intendente. Trabajé al taller hasta los 18 años. A los 18 años entré en la usina. Entonces, agua y energía. En aquel tiempo se llamaba Sudan. Entré a trabajar en la Sudan. Trabajé tres años en la Sudan. Aprendí mecánica, yo manejaba electricidad. Y después entré como maquinista. Entonces, trabajé como dos años de maquinista. Y después pasé a ser cobrador y electricista en la empresa. En ese tiempo, la empresa, no es como ahora que pagan en el banco y esas cosas. Se iba, se tomaba el Estado y se cobraba, viste. Así que había que cobrar y hacer. Eso estuve trabajando. Y después ya salí. Salí de agua y energía porque una empresa había puesto silos en ese tiempo. Habían puesto secadoras y silos. No es como ahora que había todo eso. En aquel tiempo se trabajaba con la bolsa. Y cuando hicieron todo eso, había que manejar, viste. Y como yo sabía electricidad y sabía mecánica, me llevaron ahí. Claro, cuando yo estaba ahí, ganaba en la usina 130 pesos. Y cuando me vinieron, me ofrecieron 400 pesos por mes. Pero había que trabajar 15 horas. 400, ¿qué? Yo dejé la usina y me fui allá. Y al año siguiente no hubo cosecha y el suelo bajó a 200. Bueno, muchísimas gracias. No, no hay por qué. ¿Quién lo va a publicar esto? Sí. No. Sí, sí. ¿Y cómo lo hacés? Ah, después lo compaginamos. Ah, sí, sí. Después lo pasan a la tele. ¿A la televisión? Sí. No. Sí. Así que yo voy a aparecer en la televisión. Esta noche. No, ¿esta noche ya? Sí, esta noche. ¿En dónde? En el canal del pueblo. ¿El canal del pueblo? Sí. Entonces lo tengo que mirar. Sí, sí, habrá que mirar. No, 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 no. No, 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 no.